Y en el contexto de las próximas elecciones municipales complementarias a celebrarse este año, vamos a conversar sobre la participación de las personas con discapacidad de Pion y Minabamba. Son los distritos donde se celebrarán estos comicios. Se encuentra con nosotros Laura Ruiz Pimentel, directora de la Subdirección de Políticas en Discapacidad del CONADIS, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Un gusto tenerla aquí en el programa. Bueno, tenemos un gráfico que me gustaría que se pueda ver en pantalla para poder explicar a detalle los electores con discapacidad. Son 60 estos electores y podemos ver que son intelectual, sensorial, mental y físico. ¿Nos podrías explicar cada uno de ellos, por favor? ¿A qué nos referimos? Las personas con discapacidad física son aquellas que encuentran barreras en sus desplazamientos. Pueden tener algunas dificultades en los miembros inferiores para caminar, utilizar sillas de ruedas para desplazarse, utilizar muletas, o también dificultades en los miembros superiores, ¿no? Y poder utilizar prótesis o no poder coger objetos con sus propias manos. La discapacidad sensorial, encontramos dos tipos. Podría ser discapacidades vinculadas con tipo auditivo, ¿no? Personas con discapacidad auditiva que tienen unas limitaciones para escuchar, una sordera total o parcial. También podría ser limitaciones de tipo visual, ¿no? Discapacidad visual también total o parcial, o baja visión, por ejemplo. Las discapacidades intelectuales son aquellas que, digamos, presentan dificultades en el desarrollo neurológico. Podemos tener, por ejemplo, aquí síndrome de Down, síndrome de Asperger. Y aquellas discapacidades mentales que nosotros, de acuerdo a lo que ha requerido ya el colectivo de personas con discapacidad, se denomina discapacidad psicosocial, son aquellas que provienen de alguna enfermedad o algún problema de salud mental. Podría ser esquizofrenia, podría ser bipolaridad, entre otras, ¿no? Y esto es un poco para ejemplificar los tipos de discapacidades que presentas en la pantalla. Claro. Ahora, con respecto a estas próximas elecciones, ¿han realizado o van a realizar alguna coordinación con la OMP con respecto a este grupo de personas? Siempre el CONAIS realiza estas coordinaciones con OMP. Tenemos incluso un servicio en el marco de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo, en el cual OMP debe asegurarse de contar con espacios accesibles para que las personas con discapacidad ejercen su derecho al voto. Como parte de estas coordinaciones, hay varias cuestiones, ¿no? Identificación de las personas con discapacidad que van a votar para poder propiciar mesas accesibles. Y en los casos donde no se pudo identificar a tiempo, OMP tiene también una actuación en ese mismo día, ¿no? Mover las mesas para ubicarlas en espacios donde las personas con discapacidad tengan accesibilidad, modificar si es que es necesario las pautas generales de atención y poner en marcha un protocolo para la atención de personas con discapacidad que ya tiene la OMP. Los encargados de cada local de votación están capacitados para poder atender de manera adecuada a las personas con discapacidad y de realizar los ajustes o las adaptaciones que se requieran en el lugar de la votación en el mismo día del proceso electoral. En este caso será necesario tener una cartilla braille, pero antes dejemos claro para los ciudadanos que no saben qué es ello, primero coméntanos qué es una cartilla braille y luego si es necesario tener para estas próximas elecciones. Bueno, el braille es un sistema de comunicación que utilizan algunas personas con discapacidad visual y debemos dejar claro que algunas personas, ¿no? En la encuesta especializada que se realizó en el año 2012, se tuvo como resultado que aproximadamente el 20% un poco más de personas con discapacidad visual utilizaban este sistema para poder comunicarse. Entonces no es algo generalizado y requiere, bueno, es una forma de comunicación a través de los sentidos sensoriales del tacto, ¿no? Son hojas impresas con alto relieve para poder identificar información en estas cartillas, ya que las personas con discapacidad visual no tienen acceso al texto impreso. Entonces, la OMP tiene cartillas braille, que son como formatos que van a ponerse encima de las cédulas para que las personas con discapacidad visual puedan de manera autónoma conocer el contenido de las cartillas y así ejercer su derecho al voto. Y en los casos donde no exista cartillas braille, se tiene que dar todas las facilidades para que la persona con discapacidad pueda ingresar de la mano con un acompañante a la cabina de votación y asegurarse de que pueda conocer la información y ejercer su derecho al voto de la manera que ellos desean, ¿no? Expresar su voluntad en este derecho al voto. ¿Qué beneficios tienen las personas con discapacidad al momento de inscribirse en el padrón del CONADIS? El CONADIS tiene un registro nacional que lo que busca es poder facilitar información respecto de las personas con discapacidad a las entidades que así lo solicitan. En este caso es RENIEC. Siempre previo a un proceso electoral, RENIEC y CONADIS comparten información para que se pueda armar el padrón electoral. Y entonces RENIEC, con esa información de CONADIS, identificar dónde están los electores con discapacidad y ubicarlos en locales de votación, por ejemplo, más cercanos a su domicilio, en mesas en los primeros pisos, en mesas donde no haya tantos electores, etc. O, por ejemplo, ofrecer las cartillas en braille. O, por ejemplo, ofrecer algún otro mecanismo que se requiera. Eso es principalmente lo que buscamos con el trabajo articulado. Claro, ¿no? Facilidades para este grupo de personas. Entonces, ¿qué recomendaciones les darías a ellos al momento de ir a emitir su voto? Bueno, igual que todo ciudadano que se acerquen para ejercer su derecho con su documento nacional de identidad, si requieren alguna modificación en el proceso electoral en ese día, solicitarla, porque el personal de la OMP está capacitado para poder atender a las personas con discapacidad, realizar las adaptaciones que se requiera, si se requiere bajar la mesa, si se requiere ingresar a la Cámara de Votación con un acompañante, si se requiere que se le explique a mayor detalle cómo es que se va a realizar este proceso, todas estas cuestiones las pueden hacer a través de los coordinadores de OMP en cada local de votación. Las personas con discapacidad pueden solicitar una dispensa o pueden ser exonerados de la multa si presentan algún tipo de discapacidad, ¿no? Sí, todas las personas con discapacidad tienen ese derecho a presentarlo, si es que para ellos fue imposible acudir al local de votación por alguna barrera que encontraron en el desplazamiento o que les impidió salir de casa en esa oportunidad por alguna cuestión médica, etc. Todas las personas que están inscritas en el CONADIS pueden acceder a esta dispensa y exonerarse del pago de la multa. Es un trámite que se realiza posterior, ¿no?, de llevadas a cabo las elecciones y bajo los parámetros que también el Jurado Nacional de Elecciones establece. Así es, muchas gracias por habernos informado respecto a este grupo de personas que van a emitir su voto en las próximas elecciones municipales complementarias. Le agradezco su participación. Gracias. Bien, nosotros hemos conversado con Laura Ruiz Pimenté, el directora de la Subdirección de Políticas en Discapacidad del CONADIS. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información en JN Noticias. Gracias. 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 Gracias.